¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Mario Di Constanzo dice, digan misa, pero yo le voy a seguir poniendo a mi vaso de Starbucks, Xochitl Galvez 2024, presidenta. Ya sabe, ¿no? Que Mario Di Constanzo fue el secretario de Hacienda Legítimo de López Obrador. Fue un asesor del tabasqueño. Sin embargo, en el sexenio pasado emigró a las filas del peñanietismo y fue el titular de la Conducef con Enrique Peña Nieto. Así que, bueno, pues ahora es un franco opositor Mario Di Constanzo que está en su derecho de libertad de expresión, pero sí, de pronto son bandazos, ¿no? Saltos cuánticos de una izquierda progresista a la derecha más recalcitrante y él dice que le va a seguir echando porras a Xochitl Galvez. Pues vaya que necesita porras. La candidata de la oposición no está levantando en las encuestas. Pinta para paliza en favor de la 4T.